Siete de la mañana, calles Paraguay y Constitución, San Justo. Ulises Leonel Camacho Ulunque camina hacia el Volkswagen Surán de color gris oscuro. En el interior, frente al volante, está su dueño. El joven armado con una réplica intenta abrir la puerta, pero no lo logra. Apunta a través de la ventanilla, amenazando al hombre para que baje. Exhibe el arma hasta que la puerta se abre, sin sospechar que el conductor está armado y dispara. El impacto da en su pecho y comienza a balancearse hasta perder el equilibrio. Tira la réplica y cae sobre el asfalto. Se toma el pecho, se quita la gorra y observa cómo el hombre que acaba de dispararle se acerca empuñando el arma de fuego. El ingeniero patea la réplica, alejándola del delincuente. Pasa un auto. El joven de 19 años apenas se mueve. El conductor no le saca la mirada de encima. Busca algo en el interior del vehículo. Es su teléfono celular. Guarda el arma a la altura de la cintura y escribe un mensaje. Camacho Blunque agoniza. El ingeniero sube a la Surán y se va. Estamos en San Justo y justamente allí de la familia vino la primera versión de que se trataba de un arma de juguete, la que portaba este delincuente, con un historial que incluye robo de autos. Pero Germán, concretamente estuviste con los abuelos de Ulises Camacho Blunque, el ladrón de 19 años ultimado. Sí, Cris, porque todo se dio muy cerca. De hecho, él salió a robar por su barrio. Cuando digo su barrio, a él lo mataron acá, a 150 metros de su casa. Y el robo anterior había sido en el lavadero donde trabajó tres días, a cinco minutos de este lugar donde lo mataron. Y en su casa, su familia, habla acerca de sus problemas de adicciones, de sus problemas con el alcohol, pero muchos no quieren reconocer que él estaba involucrado con los delitos, con salir a robar. A él los vecinos lo veían habitualmente por acá caminar, como veían a su papá, como veían a su mamá y como veían a su abuelo. Y con su abuelo justamente es con el que hablamos y nos decía lo siguiente. ¿Usted sabía que su nieto estaba en la delincuencia? No, no, ni sospechábamos nosotros. Siempre pero venía un poquito tomado, pero una educación bien, ni hacia bulla, no nada. ¿Y usted ha visto en algún momento en la casa algún arma de juguete, alguna réplica? No, no, nunca. ¿Pero no estuvo preso en la asociación? ¿Pero no estuvo preso porque hay antecedentes que...? Sí, estaba detenido por borracho. Pero yo le digo al ingeniero que él, ¿cómo le va a matar? A ver, que se ponga él a su hijo que le maté, él va a ir a no sé dónde va a llegar hasta el cielo. Ahora es difícil para el ingeniero ver que era un arma de juguete, digo, ¿cómo se da cuenta de eso en ese momento? Porque dicen que es armas de policía, ya le hacía debido a dar cuenta en el momento que le estaba... porque le habló todavía Ulises, le habló y le dijo, y él abrió la puerta y... Pero cuando le habló, ¿qué le dijo? ¿lo estaba amenazando de muerte o no? No sé de qué sería la discusión, porque golpea la ventana y ya golpea, nada más. Pero al ver que era el juguete, el arma, él no podía haber disparado, él debía hacerle asustar o si no dispararlo o agarrarle preso. Que se haga justicia. Este ingeniero debía de pensar dos veces para dispararlo, no al pecho. Mi nieto debería estar preso, no muerto, dice el abuelo. Claro, esta era la mirada de la familia, pero veamos cómo se mostraba el delincuente en sus redes, posando con armas y jactándose de cometer delitos. Exhibiendo tres armas y alcohol mientras viaja en auto, acompañado. Camacho Ulunque parecía orgulloso de publicar estas historias en sus redes sociales. Esta es la réplica que usó al momento de encontrar su muerte. En un claro gesto de rebeldía, localizaba la publicación en Donde no te importa. Mientras se lee, ya estamos positivos, con dos signos de pesos en lugar de una S. La etiqueta en la publicación dice, la matanza negocios. En este caso, mientras la canción hace referencia a un regalo de Dios que ha mandado para que no se apague la voz, el joven de 19 años se graba bebiendo una cerveza. El tema destaca que es una inspiración. Siempre usando una gorra, aquí se lo ve con un buzo de Nueva Chicago. El escudo del club también se luce en la pared de la habitación. En sus últimas publicaciones aparecen fotografías suyas y selfies, en las que saluda a cámara mientras se destacan algunos de sus tatuajes. Es claro que entre los motivos de su orgullo, Mariano estaba a cometer delitos y de hecho tenía antecedentes y estuviste investigando esto. Exactamente, el 20 de octubre pasado se comete el primero de los robos, al menos, que se tienen registrados. Por eso decimos que hubo otro robo exactamente dos semanas antes de mano de Ulises. ¿Dónde? En un lavadero en el que trabajaba. Un hurto automotor, en realidad, tenemos que decir, porque él no utiliza un arma de fuego como si la quiso utilizar en la jornada de jueves a primera hora. En este caso, aprovecha que el dueño del vehículo le entrega en mano las llaves del auto porque lo iba a dejar para lavar, lo pone en marcha y se va. Esto ocurrió en un lavadero de San Justo. ¿Cómo termina la historia? Con un llamado al 911, que directamente la policía actúa de forma rápida y logran detenerlo con un auto que termina siendo echocado por el delincuente. Y mirá estas imágenes, Cris, porque lo que vas a ver ahora es a este joven que tenía 19 años, el día en el que empieza a trabajar en el lavadero. Lo hizo durante tres jornadas. Esta es una imagen del 18 de octubre, cerca del mediodía. Él con una remera, dos días después, se iba a terminar subiendo este reno Logan, que vemos en imágenes, que es el que termina robándole a un abogado que había llegado a atenderse en San Justo hacia un consultorio odontológico y la policía termina deteniéndolo, después del llamado al 911, a muy pocas cuadras de este lugar. Y nuestro compañero, Germán Condoto, más temprano, tuvo la posibilidad de dialogar con la encargada del lavadero que, sorprendida, le decía lo siguiente. ¿Ulises trabajó acá, en este lavadero? Sí, trabajó. ¿Cuánto tiempo? Estuvo trabajando tres días y al tercer día que él estuvo trabajando se llevó un vehículo. ¿Se robó un auto? Sí, así es. ¿Cómo fue ese momento? ¿Vos estabas ahí? Sí, yo estaba. No estaba exactamente en el momento que se lo llevó, pero estaba cuando salí a buscar el auto. Vino el hombre, el dueño del auto, que es abogado. Él entró, yo le hice el ticket como corresponde, le pedí la llave y me dijo no, yo se lo entregué al muchacho morochito, me dice que tiene la camiseta rayada. Y le dije, pero por ese lado no se entra, sino que se entra por este lado. Y me dijo no, pero me dijo que me lo va a entrar. Bueno, el hombre se va porque tenía dentista, yo voy atrás de él, vemos que el auto se mueve y lo primero que pensamos dijo, bueno, lo va a subir al auto. El hombre se va, yo me vengo para el lado de la puerta principal a ver si subía el auto, el auto no estaba. Yo dije, bueno, como esta calle de acá es contramano, dije, se habrá dado todo lo que es vuelta para venir. Pasaron cinco minutos, no estaba. ¿Él te había pedido algo antes de llevarse el auto? Sí, él me había pedido un adelanto de mil pesos que yo se los entregué como corresponde, pero tampoco me imaginaba que se iba a llevar un auto. O sea, nunca me pasó y fue la primera vez. A mí me agarró una desesperación porque dije, ¿cómo? O sea, hace tres días estás trabajando. O sea, no le veía tampoco cara porque no conocía a esa persona, no le veía cara como diciendo, me vas a robar o te vas a llevar algo. O sea, lo veía que trabajaba, no, se lo veía que trabajaba todo como cualquier otra persona normal. ¿El auto apareció en buen estado? No, el auto no apareció en buen estado, el auto apareció chocado, totalmente chocado. Qué locura. ¿Es la primera vez que te pasa algo así? Sí, es la primera vez, sí. En tanto tiempo, sí, es la primera vez. Cuando viste el ladrón que mataron acá muy cerca también por querer robar un auto, ¿qué pensaste? ¿Lo vinculaste con él directamente? No, lo primero no porque dije, no creo que sea la misma persona. Pero después cuando vi que coincide el nombre con el apellido y el parentesco, todo, yo dije, bueno, sí, es él. Encima, también robando un auto. También robando un auto, sí. Vos fíjate, tres días en un empleo y al tercer día ya se robó un auto. La pregunta es, ¿lo planificó? Y vamos a incorporar a Germán, que ya está con nosotros de nuevo desde San Justo. Mariano, Germán. Aquí hubo premeditación, el planear tomar un trabajo para engañar a su empleadora y luego terminar robando. Germán. Mira, lo verdad o lo cierto de todo esto es que él cuando fue a pedir ese trabajo presentó su documento. En su documento estaba el domicilio donde vivía. O sea, sabía que si se robaba ese auto le iban a buscar a un lugar determinado porque su dirección estaba ahí. Pero así todo, el primer día de trabajo ya pidió un adelanto de sueldo. Pidió mil pesos que le adelantaran porque no tenía plata para comer. Claro, y eso a la dueña no le pareció algo descabellado. De hecho, se lo dio con buen ánimo, según ella misma lo cuenta. Lo que no imaginaba es lo que vino después. Sí, porque es normal que en este tipo de trabajos como se cobran por semana o por quincena que piden un adelanto total el viernes, te lo descuentan de lo que te iban a dar. Pero no se imaginó nunca lo que iba a pasar después. De hecho, él hizo algo que no hacen habitualmente los trabajadores de ese lavadero, que es tomarle las llaves y estacionar o ingresar el auto directamente al sector de lavado. Tomó por sorpresa a este dueño del vehículo, que era la primera vez que llegaba su auto ahí porque es un hombre de capital que casualmente pasaba por San Justo porque tenía que ir al odontólogo ahí. Dejó su auto en el lavadero, le dejó las llaves a Ulises. Claro. Y Ulises aprovechó la oportunidad, se subió al auto, se escapó a contramanos. Increíble. Ni siquiera fue en dirección de tránsito, se escapó a contramano y después terminó chocando el auto a un par de cuadras. Bueno, con lo cual acá tenemos un antecedente inmediato prácticamente. Una persona que había confiado en el delincuente y que termina encontrándose con un robo a solo tres días de darle trabajo. Pero claro, enseguida te vamos a contar, gracias Germán, enseguida te vamos a contar por qué hablamos en este caso de legítima defensa y por qué está libre el ingeniero. Pero contanos su historia, Mariano, y justamente algo que explica un poco de todo. Tenía aportación legal de armas. Claro, vamos a hablar del otro protagonista de la historia, quien en la mañana del jueves termina disparándole en el pecho a Ulises y de esta forma termina con su vida. Estamos hablando de un ingeniero que por cuestiones de seguridad, para resguardarlo vamos a respetar, mencionando solo las iniciales de su nombre y apellido, PK, que tiene 54 años de edad, que vive en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, que es padre de dos hijos, que está casado, que como bien decías, tiene portación de arma, que es ingeniero electrónico egresado de la UTN ya hace más de 25 años, que es maestro tirador de tiro federal argentino y que utilizó una Versa Thunder calibre 45. E insistimos con esto, tanto desde la Fiscalía como el propio Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que había actuado en legítima defensa, por eso es que este hombre, que lo tenemos ahí con el rostro glureado, por estas horas está en libertad, más allá de que por supuesto sigue procesado, Cris. Claro, sin duda, porque la causa está bajo investigación, pero aquí juega en parte, en forma determinante, el hecho de que la presunción del ingeniero no era que estaba ante un arma de juguete, sino ante una amenaza concreta de alguien que quería robarle el auto y que lo amenazaba armado. Pero ahora te vamos a explicar con Mauro Zeta por qué la justicia considera que debe estar libre y que esto técnicamente es un caso de legítima defensa. Si bien se trata de una causa incipiente, el fiscal de homicidios de la matanza, Gastón Duplá, no tiene dudas que estamos en presencia de un caso de legítima defensa. ¿Por qué? Fíjese un detalle que no es menor. El caso tiene un video, un documento fílmico que no da lugar a dudas. Entonces, ¿existe una agresión ilegítima por parte del delincuente? Sí. ¿Esa agresión ilegítima incluye un arma? Sí. Dicen en tribunales, y es una frase que se repite siempre, que una víctima no tiene que saber que esa arma con la que le apuntan es una réplica o un arma de verdad. ¿La reacción del ingeniero es correcta? ¿Está ajustada a derecho? Sí. Un solo disparo. ¿Le reprochan haberse ido del lugar? Bueno, en definitiva, el fiscal tiene elementos que a esta altura del proceso penal le permiten dejarlo libre al ingeniero con una clara convicción, legítima defensa. Ese es el escenario que el fiscal Gastón Duplá tiene hasta el momento. Espera el rastreo de las llamadas telefónicas que hizo el ingeniero. Espera algún elemento más, pero esta causa va camino a esa figura.